Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Decenas de cubanos respondieron con la etiqueta Mejor Sin Dictadura a la campaña Mejor Sin Bloqueo promovido por el régimen que históricamente ha intentado justificar con el embargo de Estados Unidos su ineficiente gestión del país. El activista Junior García es uno de los impulsadores de la iniciativa de hacer viral la etiqueta en Twitter, la misma plataforma usada por el gobierno para promover su campaña, lanzada en días previos a la votación de un informe gubernamental ante la ONU. Otros cubanos criticaron el anuncio presuntamente financiado por el régimen cubano en un edificio de Nueva York, que la noche antes de la votación en la sede de Naciones Unidas exigió al presidente John Biden eliminar el embargo. Recientes denuncias en redes sociales confirman que la entrada de cubanos está prohibida a muchos hoteles de La Habana, una razón que según investigaciones de medios independientes responde a la desvaluación de la moneda nacional. El Ministerio de Turismo y las empresas hoteleras, tanto extranjeras como las nacionales, no se han pronunciado oficialmente al respecto, pero una funcionaria de esa cartera dijo bajo condición de anonimato que hasta el momento no existe prohibición alguna emitida por la institución gubernamental, pero varios establecimientos de modo individual han emprendido acciones con el objetivo de evitar pérdidas al comercializar sus servicios en pesos cubanos. El picadillo que le vendieron a los consumidores de Madruga Mayebeque tiene evidentes síntomas de mala calidad asegura una cubana, asquerosamente podrido, es un insulto y una falta de respeto, ni qué decir del precio, hasta cuánto tendrá que soportar tanto maltrato el pueblo de Cuba, me embarga una terrible tristeza, escribió en su perfil de Facebook Dula Zamora. A su publicación varias personas respondieron con similares denuncias, alegando que el alimento que vendieron en diferentes carnicerías estatales de Cuba no tenía calidad. La Fiscalía General de la República de Cuba advirtió a los ciudadanos que llevar menores ensalidas ilegales puede ser considerado delito, según las leyes cubanas que velan por el normal desarrollo del menor. Las conductas que genera el incumplimiento de los padres de sus obligaciones pudiera estar encuadradas, tanto en los delitos concretos que se están cometiendo en función de la salida ilegal, como en este caso también encuadrarse en el delito de otros actos contrarios al normal desarrollo del menor, indicó una funcionaria de la Fiscalía General de la República de Cuba que no fue identificada en el reporte. El cambio de patria potestad a responsabilidad parental en el reciente aprobado Código de las Familias provocó debates sobre si el cambio de figura legal significaba una pérdida de los derechos de los padres sobre sus hijos. Desalojo provoca enfrentamiento con policías en Santiespíritu. El desalojo de una familia con cinco niños menores que habían ocupado una vivienda en Santiespíritu provocó un enfrentamiento con la policía que terminó con heridas leves de machete a uno de los agentes. Entre gritos y llantos de los niños y expresiones de desaprobación de los vecinos, agentes de la policía irrumpieron en la vivienda y desalojaron a la fuerza a sus ocupantes. Mientras que en la calle se veía presencia de otras autoridades municipales. Fuerzas policiales del régimen cubano detuvieron a cuatro trabajadores de una fábrica de aceite en Habana al ser sorprendidos durante la sustracción de botellas de aceite en las instalaciones. Según la fuente, los trabajadores habrían sido detenidos por oficiales en el acto delictivo de manera infragante y trasforzar la cerca perimetral de la aceitera. La publicación compartió imágenes de los supuestos delincuentes junto a un centenar de litros de aceite en botellas y garrafas. El gobierno de La Habana multó a trabajadores del proyecto de desarrollo local de la empresa estatal Recreatur en el paseo marítimo de Primera y Setenta Playa y decomisó productos que se vendían ilegalmente. Las multas ascendieron a 41 y los decomisos fueron cuatro, según informó la prensa oficialista que citó al gobierno de la capital cubana. Trabajadores sin contrato, precios elevados a productos como refrescos, cervezas, agua y otras bebidas, así como venta ilegal de langostas y camarones fueron algunas de las principales infracciones detectadas por los inspectores estatales.